A continuación te voy a presentar un ejercicio de lectura con el que vas a mejorar también la pronunciación. Al final habrá un vocabulario y también va a resaltar qué es lo que tienes que pronunciar específicamente de forma correcta. ¿Ok? Todo depende de ti a partir de ahora. A continuación te voy a mostrar algunos sonidos que te van a servir. Por ejemplo, G. Recuerda que lo que está entre barras es cómo debe sonar en español. Que, Li, como una doble L bien pronunciada en español, She, Che y también le doble. Recuerda que también las dobles tienen que ser pronunciadas. La familia se llama Antonella Totti, ha 35 años y es una excelente actriz de teatro. La nuestra familia es compuesta también de otras dos personas. I nuestros hijos, Manuela, que ha 17 años, y Marco, que ha 15 años. Y luego, también Tremendo, el cano que vive con nosotros hace 9 años. Y es parte de la familia. Vivimos todos en nuestra hermosa casa con un gran jardín. Mi hijo hace el DJ y suena la batería. Mi hija, por ejemplo, adora dibujar y de una pintrilla. Frecuentan todos los liceos científicos y tienen buenos votos a la escuela. Ahora, pausa el video y lee tú. Recuerda, pon particular atención a las letras que están resaltadas con rojo. ¿Ok? Recuerda, en la descripción del video te dejo el link del grupo de Telegram donde puedes enviar tus audios y yo personalmente los escucho y te digo en qué podrías corregir. Todo depende de ti ahora. Hasta luego.